Esto es Burnout. Hoy nos encontramos en el estado de Oaxaca, en el sur de México. El invierno es un gran momento para visitar viejos amigos, sobre todo si se trata de aves que vimos en el verano en los Estados Unidos. Aquí las copas de los árboles están muy ocupadas con reinitas coronadas y tangaras occidentales, que son anidadoras del norte que pasan el invierno en México. Estos norteños se mezclan con los colibríes colicastaña. Y con los capulineros grises, que todo el año residen en los trópicos. Dejamos la ciudad de Oaxaca para ir al campo y ascendemos a través de diferentes tipos de hábitat. Aquí, en donde los altos cactus abren el paso a robles llenos de follaje, otro pájaro escapa del invierno del norte. Se trata de un turpial de buloc, posado sobre una amapola rosada. Y justo debajo hay un mulato azul, una gema tropical que solo se encuentra en México. Ahora estamos a unos 2,000 metros de altitud. Entramos a un bosque nublado de robles tropicales adornados por bromelias. Vaya parvada de reinitas jugueteando en un roble. Unas ostentosas reinitas de Towsen y reinitas Cabezigualdo andan buscando comida lado a lado con espléndidas reinitas coronadas del trópico. Y escuchen eso. Es un clarín jilguero cantando una melodía que llena los bosques mexicanos como ninguna otra ave puede hacerlo. Para Burnout, soy Javier Bravo.